La llama se mantiene viva. 20 años después de su muerte, la princesa Diana de Gales todavía tiene quien le llore y quien le recuerde. Curiosos y admiradores se siguen acercando al memorial parisino que marca el lugar donde falleció el 31 de agosto de 1997 en un accidente de tráfico, el Puente de Alma. Aquel choque mortal conmocionó al mundo y cambió para siempre a la monarquía británica. Y creo el mito de Lady Di, la princesa del pueblo. Uno de los actos de recuerdo más emotivos es el que ha tenido lugar en el Palacio de Kensington y en el que han participado sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Enrique. Coincidiendo con el aniversario, se ha inaugurado en el Palacio de Kensington, que fue la residencia oficial de Lady Di, un jardín dedicado a su memoria con sus flores favoritas.